...del 12x12, lo que también significa un 0-3 de descuento. Mientras esperamos la última gimnasta argentina en paralelas, vemos a Colombia en anillas. Carlos Calvo. Impulso a plancha, pies separados. Lamentablemente ahí pierde bastante el equilibrio, pero logra a pura fuerza mantener su invertida. Y la salida de doble mortal con giro.